Vaguada incidirá en fuertes aguaceros para este miércoles. Defensa Civil informa se mantiene vigilante ante pronóstico de lluvia. Tornado causa serios daños en comunidades de la línea noroeste. Punta Electoral de Santiago continúa este martes revisión de más de 7 mil votos nulos. Bienvenidos a Noticiero Universal. Noticiero Universal La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, ha informado que para mañana miércoles, atención, gran parte del país, esta información, pues desde horas de la madrugada habrá lluvias considerables. La activa vaguada, así como el sistema de baja presión al suroeste del país, comenzarán a incidir más directamente sobre diferentes regiones de nuestro territorio. Desde las primeras horas del día se presentarán chubascos en localidades de La Altagracia, San Pedro de Macorís, Atomayor, El Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Y en la tarde entonces se espera que se extiendan estas lluvias hacia Monteplata, El Ceibo, Samaná, Sánchez Ramírez. Sin embargo, la mayor actividad de aguacero se prevé hacia el noroeste, entiéndase, norte y la cordillera central. Ahí entonces tenemos las provincias de Monseñor Noel, La Vega, Santiago, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Santiago Rodríguez. No obstante, este pronóstico se espera que las temperaturas entonces continúen siendo calurosas debido a la época del año y al viento cálido y húmedo del sureste. Sobre este tema, el director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, ha informado que se mantienen vigilantes ante las lluvias considerables que se esperan caigan sobre Santiago en las próximas horas. Estamos en las calles para que la familia tome las medidas de precaución ante el posible desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas. Las instituciones pertenecientes al comité de PMR estamos vigilantes ante la situación imperante que se nos está pronosticando. Hay lugares del país en donde no han tenido que esperar las lluvias para ver efectos ya, y es el caso de la línea noroeste. Un tornado allí destruyó el club de la comunidad de Pastor. Esto es en Sabaneta, Santiago Rodríguez. Y la tarde de este martes, pues, se reportó esta situación producto de los fuertes vientos que provocaron este lamentable escenario. Desprendimiento de techos, varias casas derribadas, árboles también en el suelo, y son las imágenes de lo que resultó tras este fenómeno en esta comunidad de Pastor, Sabaneta, en Santiago Rodríguez. Pero también nos reportaron situaciones quizás no con la misma magnitud, pero similares en otros puntos de la línea noroeste. Estamos habilitando la vía, seguiremos adelante para ver más adelante cuáles son los daños que tenemos, ya que tenemos informaciones de que el club de Pastor, entre otros daños, pero no podemos especificar todavía, en breve estaremos dando más informaciones. Sonó un trueno, y a la vez ahí mismo un relámpago, el alambre cogió candela allí en el punto de la luz, y al parecer era explotada, cayó arriba del techo del cín y cayó arriba del camión. Bueno, estábamos esperando que llegue una unidad desde norte, que ya se le informó el hecho. Pues estamos preveniendo que la persona se acerque por el daño que pueda causar, ya que es un cable de alta tensión. Bueno, evidentemente en el aspecto económico, esta zona cuando suceden estos acontecimientos, sufre mucho el tema de las plantaciones de bananos. Saben ustedes que esta es una zona evidentemente productora de bananos, es una de las fuentes de ingreso y generación de dinero en esta parte del país, y esto pues es de lo principalmente considerable en el aspecto material. Afortunadamente no se han reportado daños humanos, pero en el aspecto económico material, la mayoría de las pérdidas provienen de este sector agrícola. En el informe preliminar, ya desplazándonos a otra información y repasando, todavía viendo los remanentes de las elecciones, pues en el informe preliminar sobre estas elecciones presidenciales y congresuales que tuvimos el pasado domingo, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos destacó mejoras respecto a las elecciones municipales y en una comunicación de la misión de la OEA se ha saludado el espíritu cívico y democrático que demostró la ciudadanía al momento de acudir a las urnas. En tal sentido, este organismo resaltó el trabajo de la Junta Central Electoral, creo que ha habido un amplio consenso en esta parte, y también ha felicitado al presidente Luis Abinader por el triunfo de su reelección. Dice este comunicado de la misión de observadores de la OEA, que además la Junta acogió las solicitudes hechas por los partidos de oposición, lo que demuestra entonces un eficiente y creíble proceso comicial. Destacar entonces que con una delegación de 84 observadores, la misión de la OEA estuvo visitando 523 centros de votación y 1.033 mesas en 24 provincias de todo el país. Destacó, como dijimos, el proceso de un comportamiento adecuado, cívico, decente de la población, aunque, claro que sí, hay que poner también el pero, insistió en que hay que hacer mejoras para próximos procesos, básicamente en el aspecto de la compra de cédulas. Ese es el informe entonces de la OEA respecto a las elecciones presidenciales y municipales. Miren, ayer compartimos la información sangrienta del asesinato de un joven que recibió varios disparos por parte de desconocidos todavía. Estos se desplazaban en un vehículo, él iba en una motocicleta. El reporte que tenemos es que este joven, de 23 años de edad, era del Iberia. Al momento de su ataque, pues, estaba, al parecer, entonces, realizando su trabajo. Y sus familiares denuncian que reciben amenazas de un presunto narcotraficante en esta zona. Hablamos del caso de Pedro Bernal, primo de Pablo Pedro Zapata, este joven fallecido, que impide a las autoridades tomar cartas en el asunto. Los traficantes lo mantienen en sus obras. Allá yo me entero que el sábado pasado, esa misma gente, esos delincuentes, fueron a un hotel y sacaron a una persona desnuda y ahí mismo lo mataron. Y todo eso se queda así. Yo le hago un llamado. Eso es en el municipio de San José. En el municipio de San José de las Matas. Bueno, esto parece, entonces, una escena de película. Podemos bien designar esto los reyes de la sierra. Así que, general Jiménez Reynoso, ahí está, entonces, una tarea a prestar atención, porque si es así como describe este señor, la situación mete miedo y hay que actuar urgentemente. Si la policía allá en San José de las Matas no puede actuar frente a este presunto narcotraficante, entonces hacer el llamado directo a la cabeza de la policía en esta zona, que es el general Jiménez Reynoso, que tiene a su cargo la dirección Cibao Central de la policía. Vámonos a una pausa y al regreso volvemos en breve con más de Noticiero Universal. Santiago, un caso extraño de las elecciones. Más de 7 mil votos nulos y hay mucho pataleo por este tema. Al regreso de la pausa. Miren, como adelantamos, antes de irnos a la pausa, la Junta Electoral en Santiago ha continuado este martes con la revisión de los votos nulos y observados en el nivel legislativo. Hay mucho pataleo y, bueno, no es para menos. Estamos hablando de más de 7 mil votos nulos reportados en el caso de Santiago y, por ende, pues hay delegados de los diferentes partidos aspirantes también a los cargos legislativos. Estamos hablando de los cargos en el nivel de diputación. Hoy, de hecho, los representantes de la fuerza del pueblo, aspirantes de la fuerza del pueblo, se presentaron ante la Junta para exigir un esclarecimiento ante esta situación. Gracias a Dios hay un respeto entre todos nosotros. Aquí lo que se está haciendo es revisando los votos nulos. Eso es lo que procede en todos los procesos. ¿Señor? ¿Qué se ha detectado en el momento de votos? No, nada. A veces los delegados anulan un voto por cualquier cosa. Aquí lo que se persigue es la intención que tuvo la persona en el momento de votos. Mañana hay una gran tarea, ya que la situación es una de más de 7 mil votos nulos, lo que naturalmente es la situación número uno exacta, lo que realmente representa un número importante. Y estamos entonces buscando, contando cada voto para que la expresión popular del ciudadano sea la que realmente es elección. Lo de las elecciones, todo vuelve a la normalidad. Los estudiantes, entonces, como un sector importante de nuestra sociedad, hoy se reintegraron masivamente a la docencia, según indica Marieta Díaz, directora de la Regional de Educación 08 en Santiago, luego, como dijimos, de este proceso de elecciones presidenciales y congresuales el pasado domingo 19 de mayo. Bueno, ya nosotros hoy estamos en las aulas, saben que se le entregaron los centros educativos a la Junta el viernes, y ellos le entregaron para comenzar en clase hoy, porque ayer tuvimos lo que fue el proceso de adecuación de los centros educativos, limpiando los centros educativos, sobre todo higienizándolos, porque íbamos a recibir los niños, los estudiantes, después de un flujo de adultos dentro de los centros educativos, y hoy estamos ya en las clases. Luego de este proceso, pues, también corresponde la limpieza de nuestro país. En el caso de la Oficina de Gestión Senatorial en Duarte, se inició este martes un amplio operativo de retiro de vallas publicitarias en toda la provincia. Las brigadas de limpieza iniciaron a tempranas horas de este martes en el municipio de San Francisco de Macorís. El senador reelecto de manera abrumadora, Franklin Romero, detalló entonces que esto busca contribuir al embellecimiento visual de la provincia de Duarte. Miren, familiares, amigos y vecinos, en la zona de la Yagüita de Pastor, están reclamando justicia y que se investigue también a unas personas por el fallecimiento de un señor de 73 años, producto de una balacera que protagonizaron los jóvenes a Mauri y otros jóvenes a quienes no identificaron. Pero esto fue el pasado domingo y la víctima mortal, entonces, como dijimos, es Manuel Octavio Quiñones, de 73 años de edad. Fue esa bala y fue lo malo, en el tiroteo que tenía en su tigre, pues se le pegó el tigre por infeliz. ¿El lugar dónde fue? Eso fue el hoyo de Elía, de Vicente. ¿A qué hora más o menos? ¿Pues a ver qué hora fue? 8.45, 9 de la noche. ¿Cómo fue, señor? 8.45, 9 de la noche. Ya le iba a pasar el primer boletín. Ok. El primer boletín, porque ese hombre era demasiado honorable. Conternó a la comunidad, estaba condenado a la comunidad. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a ver entonces las imágenes del operativo de desmonte de vallas y publicidad en San Francisco de Macorís, un operativo encabezado por el senador Franklin Romero, todo el equipo de su oficina senatorial. Y es lo que entendemos, debe hacer cada candidato, no solamente que salió ganador o victorioso en este proceso, sino los que no pudieron alzarse con la victoria deben salir, contribuir, o por lo menos enviar a sus equipos para que contribuyan, porque la verdad es mucha la contaminación visual, producto de la gran cantidad de vallas y publicidad política. Vamos a tener un equipo de colaboradores, realmente retirando todas las vallas publicitarias, no solamente de Franklin Romero, sino todas. Vamos a cooperar con el ayuntamiento, vamos a recuperar realmente el espacio público, la parte visual, y hoy continuamos. Vamos a tener un trabajo hasta que no quede una sola de las vallas, principalmente de Luisa Binader, de Franklin Romero, y con la anuencia de los más candidatos, con el apoyo de los diferentes ayuntamientos, vamos a retirar toda la que nos encontremos en el camino. La vamos a ir llevando justamente a la planta de reciclaje, en Vía Tapia, donde estaba el vertedero. Bueno, hablando de senadores, señores, siete senadores de la oposición salieron de la Cámara Alta en este pasado proceso comicial, y otros 14, principalmente oficialistas, mantienen su curul. Nuestra compañera Indira Vázquez ha preparado una historia con detalles sobre este interesante tema. Vamos a ver de qué se trata. En la Cámara Alta hay una renovación parcial. Al menos siete senadores ya no volverán a ocupar ese espacio. Aunque hay más de 14 que lograron la reelección, siete de ellos ya no volverán. Cuatro de ellos pertenecen a una organización mayoritaria. Es el caso de David Sosa, quien es actual senador de la provincia de Dajabón. Dionis Sánchez, que es representante de la Fuerza del Pueblo, al igual que Sosa, esta vez por Pedernales. También está el caso de Bautista Rojas Gómez, quien es senador por Hermanas Mirabal, y Franklin Peña, representante de la Fuerza del Pueblo por San Pedro de Macorís. Otros dos de los que no continuarán en sus escaños son militantes del Partido de la Liberación Dominicana. Es el caso de José del Castillo, senador por la provincia de Barahona, y Valentín Medrano, quien representa la provincia de Independencia. En este caso, el Partido Honorado se ha quedado sin una curul en la Cámara Alta, mientras la Fuerza del Pueblo ha adquirido tres nuevas. Sin embargo, en contraposición de ellos, al menos 14 senadores del oficialismo han logrado mantener su curul. Es el caso de Lía Díaz, de la provincia de Asua, Franklin Romero, por la provincia de Duarte, Santiago Sorrilla, por el Ceibo, Carlos Gómez, por la provincia de Espaillat, Alexis Victoria Yepp, por María Trinidad Sánchez, quien es uno de los más votados del país, con 75.42%. Héctor Acosta, el Torito, en la provincia de Monseñor Noel, Ginevur Nigal, en Puerto Plata, Pedro Catrín, en Samaná, y el actual presidente del Senado, Ricardo de los Santos, en la provincia Sánchez Ramírez, así como Antonio Taveras, en la provincia Santo Domingo. Uno de los que retiene la curul, pero que no pertenece al oficialismo, y ha sido uno de los casos que más ha llamado la atención, es el de Félix Bautista, en San Juan de la Maguana. Bueno, con esta interesante historia de nuestra compañera Indira, hacemos una última pausa y regresamos con el cierre de Noticiero Universal. El fiscal del principal tribunal mundial para crímenes de guerra anunció este lunes que pedirá órdenes de arresto para los líderes de Israel y Hamas, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, en relación con sus acciones durante los siete meses de guerra entre ambos bandos. Las epidemias mundiales de VIH, hepatitis víricas e infecciones de transmisión sexual, siguen planteando importantes retos para la salud pública y causan 2.5 millones de muertes al año, según el nuevo informe Aplicación de las Estrategias Mundiales del Sector de la Salud sobre el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual 2022-2030 de la Organización Mundial de la Salud. El ex ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohamed Jabhat, ha señalado este lunes a Estados Unidos como responsable de la muerte del presidente iraní, Ebrahim Raisi, fallecido el domingo en un accidente de helicóptero, y la ha atribuido a la falta de piezas de repuestos de aeronáutica, por culpa del embargo y las sanciones norteamericanas. En el resumen de las noticias internacionales para Noticiero Universal, Jorge Acevedo. Bueno, con este resumen de las internacionales, es momento entonces de finalizar esta emisión de Noticiero Universal. Como siempre, gracias por su sintonía. Mañana nos reencontramos nuevamente, si así Dios lo permite, a las 10. Por ahí está la Imagen Sin Fronteras. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.